Y así entramos a casa Ronald McDonald, donde hoy vienen tres palamentos. Con sus bolsos cargados de colores, de energía, de esa que san el alma llegaron las tres. Ale hizo el curso de tres meses de Paya Médica y hoy emocionada vive su primera experiencia. En el curso se capacitó en desinhibición y técnicas de payaso dentro de hospitales. Nadia trabaja en una lavandería y es Paya Médica desde hace más de un año. Y Patricia, ama de casa, da el corazón en lo que hace desde el año 2016. ¿Por qué hago esto? Es algo muy mágico. El sentirse útil en una sociedad donde hace falta bastante más humanidad. Siento que tengo un corazón muy grande para dar, dar mucho cariño, mucho amor. Yo digo que acá tenés que abrir tu corazón y dejar que las cosas más bonitas de tu corazón fluyan a los demás. Mi momento de mayor felicidad es cuando entro y llevo, porque ellos siempre nos están esperando. La casa Ronald alberga padres y niños que viven a más de 50 kilómetros del Hospital Noti y necesitan un lugar para vivir, mientras sus hijos realizan tratamientos en el nosocomio. Y luego de prepararse llegan las tres convertidas en doctoras de la alegría. En la cocina pasan su tiempo una princesa y Álvaro, un pequeño de casi tres años, que los tratamientos de quimio por un tumor en un riñón le quitaron su sonrisa desde el mes de abril, cuando comenzó con sus terapias. Y así empezó todo. Entre burbujas, ellas llegaron en búsqueda de sonrisas olvidadas. Álvaro es de San Rafael y cada regreso al hospital lo entristece. Se refugia en los brazos de mamá y también de su abu. Ni el cuarto de juguetes le devuelve la sonrisa. Con el tema de la enfermedad, él como que está muy alterado, no quiere jugar o quiere estar siempre en la cama. A él las quimios lo hacen poner mal, pero es un cáncer que ya lo sacaron el niño completo. Y se trata de crear ese mundo de fantasía, donde el dolor no es un invitado. Si la solfa me rendió... Muy... ¿Le gustó? Ah, no, no, no. ¿Le gustó? Me encantó. ¿Le gustó? ¿Sí? Ah, la volvemos a cantar. ¿Sí? Ah, a lo mejor él dice no, pero tal vez sea así. Claro, eso debe ser. Si debe ser fuerte en esos tiempos... El objetivo es que el niño interior de ellas logre la interacción del juego con los pequeños. Y ahí van, nuevamente en la búsqueda de sonrisas. Yo estoy con... Atrás de la amiga, va a ser energía naranja. ¡Bien! Bien, por esa amiga. A este mundo llega una nueva participante, Sofía, que regresa de su tratamiento. ¡Bien! 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 El 30% de la recuperación de los chicos está en la contención de sus papás. Por eso, a ellos se los hace parte de este mundo, para olvidar. La verdad que la llegada de Paya Médicos a nuestra organización y trabajar en conjunto es fantástico, porque los niños se divierten, se distraen, juegan, y para ellos es también salir de ese lugar de dolor, de tristeza por la enfermedad. Sí, me gusta porque se está sonriendo. ¡Sí, alguien está! ¡En serio! ¡Bien! 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 Y sí, sonrió una y otra vez. Jugó, se sorprendió y voló junto a cada burbuja. En este mundo de fantasía. Me gusta verlo que esté feliz, más que nada porque al estar tanto tiempo en el hospital se le bajaron de ganas de jugar, porque él era muy activo, muy... Pero ahora se ven más con energía. Me gustó que vinieran más que nada a verlo, que se rieran. Me gusta verlo reír, porque hacía mucho que no lo veía reír como se reía. Y así se despidieron las payamédicas, con sus trajes cargados de colores intensos asociados con la alegría y con la tarea cumplida, la sonrisa de todos y también la de Álvaro. Cuando vemos esto, que sucede esto, que un chico que está con una situación delicada y complicada y de repente sonríe, de repente entra en el juego, sale de la enfermedad, como te decía recién, realmente es algo que no tiene comparación. Es una felicidad muy, muy grande. Podés notar después cuando ellos vienen, durante todo el día, los niños están más contentos, están más felices, están más predispuestos. Entonces nosotros realmente agradecemos muchísimo a Payamédicos su presencia en nuestra casa. Verde color de esperanza, de recuperación, de un buen pronóstico. Con esto nos quedamos y nos vamos con el recuerdo de esa sonrisa que cura, que sana, que es vida. Tal vez cuando uno se va, ellos quedan en el lugar. Y tal vez en su mente quedaron esos colores verde manzana, rosa chicle, amarillo limón y celeste cian de decir, ¡Wow! Salió el sol. Y generar un poco de decir, bueno, soñemos aunque estemos despiertos. Si debes ser fuerte en esos tiempos.